Continuamos con nuestro programa y acá me encuentro en el International Gymnastics Center porque a continuación vamos a conocer a los futuros talentos de la gimnasia acá en Colombia. Ellos tienen hoy su último entrenamiento y van a estar en Florida en pocos días y vamos a ver qué nos cuentan de esta competencia que se les acerca y que pues esperemos representen muy bien a Colombia. A continuación, los niños gimnastas aquí en L.P. Crónicas. Bueno, venimos preparándonos desde el semestre pasado, más o menos desde junio. Esta competencia se hace anualmente y desde seis meses antes la estamos planificando, no solo por la parte técnica, sino toda la logística que significa llevar 25 deportistas a nivel internacional. Yo elegí hacer gimnasia porque desde que era muy chiquita, desde que tenía dos años, al principio yo solo hacía estimulación, pero entonces luego me empezó a gustar como las competencias y la disciplina que hay que tener en el deporte y pues la verdad como que te ayuda mucho en las demás actividades que quieras realizar. Mi progreso ha sido mucho, aunque a veces es pues muy difícil porque los cambios de nivel a nivel a veces son complicados porque hay que pues mejorar mucho, pero la verdad si tú te dedicas a hacerlo, lo puedes lograr. Bueno, pues yo aquí llegué a este gimnasio y acá en este gimnasio se trabaja mucho la parte de niveles USAC. El proceso ha sido muy difícil porque yo con los niños estoy haciendo un proceso en el que me gustaría llevarlos a los altos logros. Es un trabajo un poco más fuerte, más exigente, mayor rendimiento, pero sin embargo lo que nos permite a nosotros con los niveles USAC es que los niños son muy buenos en la ejecución, muy buenos en la perfección y así trabajamos muchísimo lo que es la base para que ellos cuando empiecen a hacer elementos de alta dificultad los puedan ejecutar muchísimo mejor y sean mejores deportistas. Esta competencia se llama Gasparilla Classics, se realiza en un estadio de béisbol, se llama Tropicana Field y consiste en un evento donde lo que se quiere ver es la historia de unos piratas que llegaron en esa zona de Tampa, Florida y esa zona está muy llena de clubes de gimnasio. Entonces lo que hacen es conmemorar la llegada de esos piratas en ese evento. Ok, bueno, para el viaje ya estamos empezando a realizar diferentes chequeos a las niñas, se les han realizado dos chequeos. Estos chequeos consisten en poner a la niña en una situación de competencia muy parecida, un simulacro de competencia para que la niña no solo técnicamente se adapte, sino desde la parte psicológica esté lista a enfrentarse a diferentes jueces, a diferente cantidad de personas y gimnastas. Eso es lo que queremos con los chequeos. Pues me preparo físicamente y también mentalmente de que si lo puedo lograr en los aparatos y también como elementos que en ese momento son difíciles, uno tiene que decirse a sí mismo que si lo va a lograr y también esforzarte para poder hacerlo. Bueno, en la rama femenina se van a evaluar cuatro aparatos. Tenemos el aparato de salto, de suelo, de viga de equilibrio y las barras asimétricas. Eso en la parte femenina. En cada aparato se mira mucho la parte técnica. Este es un deporte de precisión y de un alto nivel técnico donde no solo la realización del ejercicio se va a mirar, sino qué tan bonito lo puede llegar a hacer el gimnasta. En el caso del masculino, los niños tienen seis eventos o seis aparatos. Tenemos la barra fija, las barras paralelas, el suelo, el salto, el caballete con arzones, tenemos las anillas y las barras paralelas. Es un poco más complejo y más denso el trabajo con los niños ya que son seis aparatos. Ellos igual se les va a evaluar la parte técnica, pero ya ellos también muestran muchos elementos de fuerza. Muchos beneficios, tanto como deportistas como personalmente. Como deportistas ellos aprenden a ser muy disciplinados, muy exigentes, serios y organizados. Cuando un deportista es así, aprende a aplicar esas facetas también para la vida. En la vida aprenden a ser serios, disciplinados, organizados y en cierta medida también son exigentes consigo mismos y pueden llegar a ser un poco más exitosos en las cosas que se propongan. Bueno, este es el International Gymnastic Center. Ya llevamos una trayectoria de 16 años. Estamos ubicados en la calle 106-21-31. Tenemos gimnasia para todas las edades. Acá manejamos desde bebés hasta personas adultas. Tenemos dos programas, uno recreativo y uno competitivo. Se pueden acercar y acá los esperamos y pues a practicar gimnasia. Seguimos con nuestro programa y a continuación seguimos también contándoles diferentes historias de vida. Pues a continuación les voy a presentar a una de las proyecciones más importantes que por estos días tiene la Liga de Volibol de Bogotá. Se llama Diego Valderrama. Hace varios años está practicando el deporte de voleibol, como se lo estoy comentando, y también hace poco incursionó a ser delegación nacional, pues él también aspira muy pronto a ser categoría mayores en esta modalidad deportiva. Pero dejemos que Diego nos cuente un poco más acerca de su historia a continuación en LP Crónicas. Hola amigos de Claro Sport. Mi nombre es Diego Alejandro Valderrama Ardila. Hago parte de la selección de voleibol de Bogotá y selección Colombia. Bueno, yo soy de Bogotá, nací en el 99, tengo 16 años, mi 1'94. Me gusta el voleibol debido a que pues no es un deporte de contacto y que es, pues es difícil de practicar, pero es muy agradable cuando uno aprende. Bueno, lo más difícil es la técnica. Fue pues varios años de practicar mucho, de mucho tiempo acá, pero ya después de que uno tiene la técnica se le hace mucho más fácil de hacer todos los movimientos, la coordinación, todo es mucho más fácil. Bueno, entonces, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Yo empecé en el colegio, mi hermano también practicaba voleibol, entonces él también fue como un gran apoyo porque me colaboraba bastante y pues también me enseñaba. Mis papás me colaboran mucho para todo y entonces pues casi no tuve problemas en venir, en ir, en ningún tipo de problema. Listo, que entonces en nuestros entrenamientos yo empecé y pues era obviamente, pues recién llegaba, entonces me ponían a hacer ejercicios básicos. Ya después fui subiendo como de nivel y ya me ponían a jugar más, complejo, complejo y ya por último pues me dan una posición fija en la cual pues la desempeño. En el colegio, pues ya llevaba tres años entrenando en el colegio, mi hermano me ayudó bastante en esto porque mi hermano estudiaba en la universidad distrital y pues me trajo acá, me hicieron unas pruebas y me hicieron, me citaron algunos días de la semana. Después ya fue cuando fui avanzando, fui toda la semana y así, básicamente. ¿Torneos? Torneos he estado en juveniles, mayores, menores, infantiles, todas las categorías. Llegué a ese punto el año pasado, ya llevo un año entrenando con la Selección Colombia por etapas, ya llevo cinco etapas. Básicamente me vieron en un torneo y en ese torneo pues me ficharon y me dijeron que fuera a jugar. Bueno, la experiencia es magnífica, ¿no? Porque pues ya es Selección Colombia, traes jugadores de toda Colombia a participar por un puesto que todavía no te lo has ganado, pero vas a participar y puedes, o sea, puedes luchar por ese puesto totalmente. Bueno, allá nos preparamos tres veces al día, son entrenamientos que duran de a tres a dos horas, son de verdad duros, son duros entrenamientos, pero que vale la pena entrenarlos. Bueno, los beneficios son muchos debido a que pues ya entré a la universidad, debido a que estaba jugando bolígol acá, me hubo una beca, me hubo un 75% de esa beca, en donde estoy estudiando en la universidad central. Y ese fue un gran beneficio que me brindó, me apoyan bastante con los buses, acá en la liga, con todo, prácticamente tenis, auxilios, de todo. Sí, no, me gusta estudiar bastante, pues porque tengo la beca me toca estudiar muchísimo más, entrenar, descansar, leer y ver televisión. Mis sueños, pues es jugar en otro país, ya básicamente pues estoy luchando por ese sueño, me veo en el extranjero jugando a nivel profesional y con una gran familia.